www.eldeportivo.com.co En los últimos partidos la selección Colombia nos ha quedado debiendo fútbol. A pesar de los resultados, la tricolor no juega bien. Algunos jugadores están pasando por un muy bajo nivel y José Néstor Pekerman está teniendo malas decisiones. Lo que debe hacer Colombia para recomponer el camino es aprovechar el mal momento de Argentina, sacar la casta y ganarle para mirar con mayor claridad la clasificación a Rusia 2018. Este es el momento para que Colombia despierte de su letargo y demuestre que sí tiene carácter, que tiene jerarquía, que tiene amor por la camiseta y que tiene talento y que algunos jugadores deberían empezar a reflejar punto honor y demostrar que esta selección sí le puede competir de tú a tú a cualquiera. Profe Pekerman, este es el momento para que usted saque su carácter, su liderazgo, su jerarquía para volver a recomponer el camino hacia el mundial. www.eldeportivo.com.co